Y yo vi en vivo y directo, se paró el Chubo Torrealba, fue el primero que habló, ahí en el distribuidor Altamira, y le metieron una pita, insultos, le decían de todo, palabras que no se pueden decir a esta hora porque están los niños viéndonos. Habló del segundo lugar, uno del grupo terrorista Voluntad Popular, Freddy Guevara, terrorista, sí, es un grupo terrorista, fuera de la ley, yo aspiro que los tribunales tomen cartas en el asunto ante los llamados terroristas de este grupo que pretende utilizar la legalidad de Venezuela. Y como jefe de Estado apoyaré todas las decisiones para que paguen con la justicia este grupo terrorista. Así lo digo, no le tengo miedo, ni me tiembla el pulso para aplicar la justicia. Hago un llamado a todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de este grupo terrorista llamada Voluntad Popular. Y se paró el cobarde este, es un cobarde, él cree que la inmunidad parlamentaria lo puede salvar de un carcelazo. No, aquí no hay inmunidad para cuando se trata de ataques o anuncios terroristas contra la vida de la República. Así lo digo, y cuando digo una cosa la cumplo. No, no me tiembla el pulso para cumplirla. Terrorista.